Perdón, pecho, mariposa, pecho, crawl y así, porque todo esto nos va a ayudar muchísimo para la coordinación. Muchísimos de nosotros nos cuesta mucho trabajo la coordinación cuando, pues simplemente crawl es una coordinación tanto de respiración como de brazada y como de patada. Entonces imagínense cuando tú haces pecho, pero combinas pecho con crawl o pecho con mariposa, entonces es una como que el cerebro no entiende bien qué es lo que estamos haciendo. Entonces es cosa de irlo acostumbrando e ir trabajando sobre la coordinación y esto te va a ayudar muchísimo para tu técnica. Entonces bueno, vamos a hacer patada crawl y brazada pecho. ¡Listo! ¡De nuevo! El siguiente ejercicio va a ser Patada de delfín y va a ser brazada pecho. Entonces va a ser otra combinación para tu coordinación. Patada de delfín y va a permanecer. De regreso. Ahora, vamos a hacer aquí en esta posición parada, estática. Vamos a hacer la patada que le decimos vertical. O sea, es parada, va a ser estático aquí mismo, no me voy a mover. Los brazos arriba. Y vamos a hacer la patada aquí. Primero una pierna y después la otra. Tratar de mantenerte a flote cuesta bastante. Entonces es un buen ejercicio para tener mucha fuerza en tus piernas. Vean. El siguiente ejercicio va a ser patada vertical estática, igual en esta posición, brazos arriba, pero van a ser los dos pies juntos. Como cuando hacen esto las piernas. Entonces vamos a hacer. Ok, este es el último ejercicio.